Buenas noches con todos. Bienvenidos. La crisis eléctrica del país trae despido, emergencia y encargo. Así se resume la jornada de hoy. El presidente Novoa a esta hora se reúne con su gabinete en el Palacio de Carondelera. Ahí está Isménia Solórzano para informarnos. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos. Muy buenas noches. En otro tema se cumplen ya ocho años del terremoto de Manavilla y Esmeraldas. Ricardo Cruzati está en Pedernales para contarnos más detalles. Revisamos los titulares de hoy. El gobierno declaró en emergencia al sector eléctrico y aseguró que no habrá más apagones esta semana. El presidente Daniel Novoa pidió además la renuncia de la ministra de Energía, Andrea Arrobo. Novoa adelantó también que solicitó a la fiscalía una investigación por sabotaje en ciertas plantas eléctricas. Fue en su segundo día de actividades en Guayaquil y apenas pocas horas después de haber reconocido y publicado los horarios de los cortes de energía. Esta vez el presidente Daniel Novoa aseguró que no habrá más apagones de cinco horas, al menos esta semana. Nadie a mí me va a cuentear en el último segundo de que tenemos que darle cinco horas de apagón a Guayaquil. Nosotros no vamos a dar más apagones esta semana. Eso lo hemos tomado como decisión. Pero no fue lo único. El mandatario declaró en emergencia el sector eléctrico y pidió la renuncia de su ministra de Energía. Andrea Arrobo tenía menos de cinco meses en el cargo. Además pidió a fiscalía inicie una investigación por sabotaje. Porque hay en ciertas zonas, en ciertas plantas eléctricas, ha habido sabotaje. Nosotros no vamos a permitir que eso pase. Y lo hacen de miserable la última semana antes de una consulta popular porque saben que la tenían perdida. Toda persona involucrada será considerado no solo traidor a la patria, sino una amenaza a la seguridad nacional. Novoa anunció también que el 50% de las planillas de energía eléctrica de abril serán cubiertas por el gobierno. Quieren hoy en día engañar al Ecuador a decir que no estamos preparados para esta lucha, que no estamos preparados para afrontar al narcoterrorismo. Pero acá con fuerza, con valentía, no daremos descanso a ninguno de estos criminales, ni a los políticos, ni a los exfuncionarios, ni a los expresidentes, ni tampoco a ninguno de estos terroristas que quieren hoy en día acabar con la esperanza. En horas de la tarde y a través de un decreto, Novoa encargó la cartera de energía a su ministro de transporte, Roberto Luque. Tras la declaratoria de la crisis de energía eléctrica en el país, a esta hora de la noche en la presidencia se encuentran reunidas las autoridades de gobierno para tomar acciones en torno a esta problemática. Ismenia Solorza no está ahí y en vivo nos tiene más detalles. Así es, ¿cómo están? Buenas noches, amigos televidentes y compañeros en estudios. Luego de los problemas generados al interior del Ministerio de Energía y que provocaron la declaratoria de una crisis eléctrica en el país, podemos comentarles que a esta hora, aquí al interior del Palacio de Gobierno, se encuentran autoridades de gobierno, secretarios, ministros de Estado en un gabinete ampliado para precisamente tratar este tema. Esta sede de gobierno que se ubica aquí en el centro de la capital se encuentra fuertemente vallada y custodiada por uniformados tanto de la Policía Nacional así como militares. Recordemos que alrededor de las 12 del mediodía de este martes, el presidente de la República, Daniel Novoa, pidió la renuncia de la ministra Andrea Robo y fue horas más tarde que dispuso que el ministro de Transporte, Roberto Luque, asuma el cargo del Ministerio de Energía. Luque tomó posesión justamente con secretarios de Estado. Belén Merizal decidió esta jornada y nos tiene un reportaje. Así, en bus, llegó la tarde de este martes Roberto Luque hasta las instalaciones del Ministerio de Energía para hacerse cargo de esa cartera de Estado. Luque, quien también es titular del Ministerio de Transporte, no estuvo solo. Junto a él, el secretario de la Administración Pública, Arturo Félix, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, y más tarde se sumaron otros. Total hermetismo se manejaba en las oficinas de esa cartera de Estado ubicadas en el norte de la capital. Militares y policías ingresaban continuamente y revisaban a los funcionarios antes de que salieran del lugar. Al interior, los secretarios de Estado analizaban las primeras acciones frente a la emergencia del sector eléctrico que anunció el presidente Novoa más temprano. Los problemas que han existido en este ministerio no son ya técnicos. Lo que se necesita es una persona que tenga la firmeza, el valor, la capacidad, la confianza del presidente de la República para afrontar los retos que tiene el Ecuador en este ministerio, que son de capacidad de gestión y de lucha contra la corrupción. Tres horas después y sin admitir preguntas de la prensa, el ministro encargado dio las primeras declaraciones. He asumido por encargo el Ministerio de Energía y Minas con todo el gabinete y con todo el apoyo del gobierno nacional. Con poco tiempo en el cargo, Luque señaló ya algunos de los factores que han provocado la crisis eléctrica en el país. Los temas administrativos, climáticos, de planificación y de corrupción histórica. No habrá soluciones fáciles a corto plazo. Pero mencionó las primeras acciones. Hemos dispuesto la conformación de un directorio de la Agencia de Regulación y Control que ha venido dilatándose y que ha impedido la contratación oportuna de energía emergente. Dijo además que en los próximos días se conocerán ya otras iniciativas para reducir el déficit de energía que tiene el país. Y bien, amigos televidentes, comentarles que a esta hora de la noche estamos a la expectativa de cualquier novedad, de que cualquier autoridad salga para pronunciarse y cuáles fueron las decisiones tomadas en este gabinete, que ya lo hemos mencionado, que al interior del Palacio de Gobierno se encuentran secretarios y ministros de Estado. Es lo que podemos informarles hasta esta hora de la noche. Y de ser el caso, volveremos a tener un enlace directo con ustedes. Una buena noche. Para ti, Ismenia, gracias por la información. Bueno, y la falta de lluvias en la zona austral provoca que la situación en el complejo hidroeléctrico Paute, uno de los más grandes del país, se vuelva crítica. Los niveles de la represa de Mazhar son mínimos. El descenso del embalse de la represa Mazhar es estrepitoso. Donde antes había agua, ahora solo quedan rocas, arena y lodo. A esta altura debería estar el nivel del agua. La falta de lluvias en la zona austral ha provocado que la situación por acá se torne crítica. Actualmente la cota es de 2.017 metros sobre el nivel del mar, cuando ayer estuvo en 2.109. Por esta razón la central Mazhar viene operando a la mitad. Esto es alarmante, definitivamente es crítico. Los niveles en Mazhar, que es la presa más importante del país, se encuentran ya llegando a los límites mínimos operativos. Esta parte debería estar llena de agua y debido al estiaje, la cota ha bajado a niveles críticos, incluso más bajos que en noviembre del 2023. Si la situación sigue así, en cualquier momento esta central hidroeléctrica podría dejar de operar. Esto antes no se había visto, dicen los habitantes del lugar, que incluso han visto afectadas sus actividades económicas y turísticas, como el paseo en botes. Fue hace unos 15 días aproximadamente, que fueron 12 horas que vaciaron el nivel del agua de aquí. ¿Y se han quedado sin agua? Sí, nos quedamos sin agua. Lo que baja el nivel, se nos daña las propiedades, se comienza a deslizar los terrenos y todo eso es una ficción complementar. La central Pautemolino, que está más adelante y que es regulada por la represa Mazhar, también sufre los estragos del estiaje. De las 10 turbinas, actualmente vienen trabajando 6. Si no se toman acciones, definitivamente puede ser peor entre los meses de septiembre y octubre, es donde normalmente se agudiza más el estiaje. Para que esta situación mejore, se necesita por lo menos una semana de lluvias continuas en las zonas de recarga hídrica de la SUAI. En la inexplicable falta de gestión y ejecución de proyectos para el sector eléctrico, agravaron la crisis. Pese a la urgencia que se advirtió al inicio de la gestión del gobierno de Novoa, se evidencia que desde el Ministerio de Energía y Minas no hubo prioridades para mantenimiento de generadores y obras que eviten los apagones. Que se pudo prevenir los apagones es prácticamente un hecho y esto sobre la base de advertencias que las autoridades tenían al inicio del gobierno de Daniel Novoa. Que no todo dependía de la lluvia, sino de la ejecución de planes de contingencia que han quedado parados, reconoce el consultor en temas energéticos, José Pilegui. El actual gobierno hereda todo esto y se esperaba que tenga una capacidad de reacción inmediata. De ahí que el origen de la crisis eléctrica del país bien se puede resumir en algunas de las negligencias de autoridades del sector. Por ejemplo, la deficiente gestión de los embalses, la falta de mantenimiento de las plantas de generación. No instalaron motores de generación en Quevedo. Se dio la baja en el proceso de generación emergente. No se gestionó el suministro de gas para termogás Machala. Revisamos el portal de compras públicas para verificar la suspensión de proyectos que se requerían en el sector. Y algunos se han declarado desiertos. Por ejemplo, obras de control de la erosión del río Coca por 17 millones de dólares. El desalojo de sedimentos en el río Coca. Materiales para la central de Minas San Francisco. O el mantenimiento de la central termogás Machala. El mantenimiento de la unidad hidroagoyán. O el transporte para el personal de CELEC. Es únicamente un tema de gestión y esto, atado a la baja ejecución presupuestaria del sector, ha llevado al presidente de la República a pensar en un supuesto boicot o sabotaje. Y lo hacen de miserable. Información que se ata a la vinculación de exfuncionarios que se reactivaron en esta administración. El caso de Giovanni Pardo, subsecretario de Generación y Transmisión del Ministerio. Fue gerente de Transelectric entre el 2013 y 2017. Mantiene glosas pendientes. Lidera contrataciones en el sector con la ministra, ahora saliente. Pardo es identificado como un hombre de confianza de Jorge Glass en el gobierno en el que ocupó varios cargos. En el Ministerio de Energía, la agencia de regulación, CELEC, Transelectric y otras. Angélica Valencia es la directora jurídica de CELEC. Fue jefe de contrataciones de CELEC del cuestionado Nicolás Andrade. También trabajó con Hernán Luque y Javier Vera Grunauer. Paul Urgiles es el gerente general subrogante de CELEC. Fue gerente de Hidroazogues en 2009. Gerente subrogante en CELEC y registra algunas denuncias. Marco Valencia, por ejemplo, es el asesor de la gerencia de CELEC. Fue subsecretario de Generación y ex viceministro de Electricidad. Pilegui cree que hay que tener una lectura clara del supuesto sabotaje que advierte Novoa dentro del sector eléctrico. Pero ciertamente es inexplicable que tanto proceso público se caiga enseguidilla. Y ratifica la situación de abandono en los mandos que realmente tomen las decisiones. A esto se suma que las operaciones en Mazara están al límite y con mayor riesgo. La cota mínima para operar en el embalse es de 2.118 metros y está operando al día de hoy a 2.107 metros. La decisión de exigir así a un sistema que no da más podría ser aún peor. Nuevamente, un problema de decisiones de las autoridades que al parecer van de salida. La presidenta del Consejo Nacional Electoral confirmó que los cortes de energía no afectarán los comicios del domingo. Además, las elecciones en tres países están canceladas, bueno, en dos países, en México y en Israel, canceladas por temas de seguridad. Que el gobierno tome las acciones necesarias para que el domingo 21 de abril no haya cortes de energía es lo que se pide desde el Consejo Nacional Electoral. Y aunque Diana Tamahint confirmó que ese día se garantiza el suministro de energía a escala nacional, detalló que sí se reunirá con el Ministerio del Ramo para definir planes de contingencia. Como estamos a la expectativa de lo que pase con las lluvias que son los que nos dan la posibilidad de tener energía o los ahorros que se puedan tener en estos días para garantizar, no podemos nosotros descuidar. Una vez que comienza el proceso de conteo de los votos de los miembros de las juntas de la sector de votos, no pueden haber apagones. Pero este no es el único detalle que se presenta ahora. El CNE también ha decidido suspender las elecciones en México, en donde están empatronados 1.300 ecuatorianos, y en Israel, en donde lo están 298 por temas de seguridad. Hemos agotado todas las posibilidades de garantizar el derecho al voto. Estos esfuerzos que se han hecho no son viables de aplicar, pues el factor que tenemos en contra y no podemos contra aquello es el factor tiempo. Ambos se suman a Nicaragua, que se encuentra en dictadura. Además, la entidad realizará conteo rápido en estos comicios tras la aprobación del pleno. Lo haríamos efectivamente con todo nuestro personal que tenemos ya desplegado en las delegaciones, básicamente con los coordinadores de mesa, tendríamos que activar nuestro software. El CNE recalcó que este conteo no requerirá de recursos adicionales, sino del presupuesto ya aprobado. Y hoy conoceremos dos preguntas más de la consulta popular para que vaya informado a votar el 21 de abril. La pregunta H dice lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo? Y la pregunta ahí dice así. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional? ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional? ¿Qué pasa con que las personas privadas de los extranjeros nos va a hacerЛics o la Policía Nacional? Con los pagos se habría comprado y remodelado las dos propiedades. Estefania Ser y del portal Primicias informa. En este sexto día del juicio en contra del excontralor Carlos Pollitt aquí en Miami por lavado de activos pudimos escuchar tres testimonios más de parte de la Fiscalía En la mañana se presentaron dos testigos ex trabajadores de las empresas de John Pollitt el hijo del excontralor Carlos Pollitt quien le habría ayudado a desaparecer aquí en Miami el dinero que provenía de las coimas de Odebrecht mientras que en la tarde escuchamos a un perito quien presentó una investigación sobre el flujo de los dineros de Odebrecht para más información vamos a ver el siguiente reportaje Es otra jornada más de versiones y el rompecabezas de la trama de sobornos y lavado de activos por la que se lleva a juicio al excontralor Carlos Pollitt va tomando peso La Fiscalía de los Estados Unidos convocó para este martes a dos testigos, uno de ellos Daniel Liste quien tenía relación directa con John Pollitt a tal nivel que figuró como gerente de Invencone empresa de donde salieron los fondos para la compra y remodelación de esta lujosa casa ubicada en Coral Gables en el 2014 Liste confirmó que la mansión fue adquirida en 2,7 millones de dólares por la empresa Los Pinos Home firma creada por John Pollitt La readecuación de esta vivienda costó un millón de dólares más para finalmente ser vendida en el 2017 en 4,1 millones de dólares Otro testigo llamado para esta jornada fue Tamara Devos ex secretaria y también manager de otra empresa creada por John Pollitt A través de la cual se compró este edificio en el 2016 por 2,67 millones de dólares a pesar de contar con la firma de la empresa que representaba Devos Señaló que el dinero lo puso John Pollitt nombre que aparece en gran parte de las versiones de los interrogados como el hombre que se habría encargado de desaparecer El efectivo que Odebrecht le entregó a su padre Hasta el momento el hijo del ex contralor no ha dado la cara ante la corte de los Estados Unidos Durante el testimonio de Tamara Devos también saltó a la luz correos entre ella John Pollitt y Loli Beltrán Asistente de Diego Sánchez Este último llamado a testificar ante la fiscalía en la jornada de mañana Al igual que Juan Rivas, expresidente de Seguro Sucre durante la presidencia de Rafael Correa A la medianoche concluye el plazo para que los interesados en formar parte de la Corte Nacional de Justicia postulen en la página web de la función judicial De acuerdo al último corte, más de 300 personas se han registrado para buscar ser jueces nacionales El concurso para elegir jueces de la Corte Nacional de Justicia finaliza su primera fase Hasta las 23 horas 59 de este martes 16 de abril Los interesados al cargo de juez de la Corte Nacional pueden completar su postulación en la página web de la función judicial De acuerdo al último corte del Consejo de la Judicatura, faltando 10 horas para el cierre, 300 personas se registraron El tema es que ellos podían inscribirse e ir poniendo la documentación conforme la iban consiguiendo En caso de que se presenten reconsideraciones en esta primera fase, un tribunal será el encargado de resolverlas Verificar las posibles inhabilidades y prohibiciones de los postulantes Aunque se tenía previsto que el pleno lo integrara este martes La falta de información hizo que este punto en el orden del día se suspendiera para la próxima sesión Del listado de postulantes se elegirá a 10 jueces de la Corte Nacional de Justicia 3 de la Sala Contencioso Administrativo 1 para la Sala Contencioso Tributario 3 para la Sala de lo Penal 2 para la Sala de lo Civil Y 1 para la Sala de la Familia, Niñez y Adolescencia De acuerdo a la vocal del Consejo de la Judicatura, Yolanda Yupangi Tomando en cuenta los casos de corrupción que han involucrado a jueces a nivel nacional Los filtros para elegir a los magistrados del máximo tribunal de justicia ordinaria del país se han triplicado Estamos pendientes del asunto disciplinario Queremos limpiar la función judicial Se espera que el próximo 21 de octubre el Consejo de la Judicatura designe a estos jueces de la Corte Nacional Algo que se deberá llevar a la par con el proceso de designación de al menos 800 jueces más Para las Cortes Provinciales del país El presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Francisco Morales Dictó prisión preventiva para el exalcalde de Durán, Dalton Narváez Esto por el presunto delito de peculado en los contratos de consultoría Para el mejoramiento del sistema de conducción de agua potable de El Chobo Y así dar cobertura de este servicio en varios sectores del Cantón entre 2013 y febrero de 2019 El magistrado dispuso a la Policía Nacional la inmediata ubicación y captura del exalcalde Seguimos amigos, en las últimas horas la provincia del Guayas ha sido escenario de hechos violentos Mientras la policía busca a los responsables del asesinato de dos gendarmes en el Cantón San Borondón La noche de lunes el conductor de un bus fue asesinado Dos implicados y ya fueron capturados Luego de asesinar al chofer se fueron a descansar como si nada a sus viviendas Hasta que llegaron los agentes de la Dinased y en menos de 24 horas Los atraparon sacándolos debajo de las camas Son ellos, los criminales señalados por la Policía Nacional que asesinaron la noche de lunes Al conductor de la línea 45 que circulaba por el suburbio de Guayaquil Los autores materiales quienes dispararon en contra del profesional del volante Hay que manifestar también que estos serían reincidentes en el asalto y robo a los buses de la misma cooperativa Tomando en consideración también que uno de ellos se les encontró al interior Las tres vainas percutidas de los calibres 38 de la arma que fue utilizada en el asesinato del conductor Eric Ismael Espinoza Farfán con antecedentes penales por robo, evasión y tenencia de armas Y Brian Daniel Ramírez de 14 años Viven en el mismo sector donde atacaron al conductor Sin embargo a pesar de decidir ahí también se dedicaban a robar a los buses de su mismo sector Mientras que tras el asesinato de dos de cuatro policías atacados con una granada y disparados con subametralladoras La mañana de lunes en la vía Tarifa San Borondón Los agentes policiales realizan varios señalamientos Para dar con los responsables Son alrededor de seis allanamientos Tenemos recuperados cuatro vehículos que aparentemente habrían sido utilizados en el hecho delictivo Sin embargo estamos atrás de las delincuentes que ejecutaron el hecho El crimen de los policías que vestían de civil se registró a un kilómetro de donde se produjo la detención De Carlos Joel González Castillo alias Comandante Carlitos Líder de una organización narco criminal capturado el pasado 3 de abril Por lo que se maneja información que desde la cárcel se habría dado la orden de acabar con la vida de los agentes Ocho años después del terremoto de 7.8 grados de magnitud Aún existen lugares donde se pueden evidenciar los estragos provocados por el fuerte sismo Ricardo Cruzate se encuentra en Pedernales, provincia de Manaví Donde nos da más detalles de esta situación ¿Qué tal compañeros? Buenas noches Nosotros nos encontramos en la provincia de Manaví Para mostrarles que ha pasado ocho años después del terremoto Donde lamentablemente se perdieron más de 600 vidas Desde muy temprano hicimos un recorrido en algunos puntos de la provincia Donde todavía quedan afectaciones Pero también lo que han tenido que hacer las personas para salir nuevamente adelante Veamos En tan solo 45 segundos cambió la vida de cientos de personas hace ocho años atrás Sueños, proyectos e inversiones quedaron totalmente en escombros Por el terremoto de 7.8 grados de magnitud Con epicentro en Pedernales donde se afectaron algunas partes del país Ocho años después decidimos volver a este punto del país para constatar qué pasó en este tiempo Hemos seguido ahí trabajando, no hemos tenido que decir ayuda de nada Estos locales que se vinieron abajo hace ocho años atrás, ¿cómo se volvieron a levantar? Con la fuerza de nosotros mismos, con nosotros, con los que tenían recursos, con sus propios recursos Cerca de la playa encontramos a Nelly No hay nada lo que fue Pedernales, no hay nada, es otro Pedernales Como más abandonado La gente ha puesto de sí mismo, ha puesto ese empeño de avanzar Porque en el transcurso de lo que el gobierno nos prometió, nunca se cumplió En mayo del 2016, el expresidente Rafael Correa aprobó la ley de solidaridad Esto consistía en el incremento del IVA del 12 al 14% para recaudar fondos y mitigar los daños causados por el terremoto Lamentablemente en algunos sectores de Pedernales continúa así Se estima que se recaudaron más de 3 mil millones de dólares para ejecutar el plan Reconstrucción Manaví En su momento se conformó un comité presidido por el entonces vicepresidente Jorge Glass Quien actualmente está procesado por mal uso de fondos de la reconstrucción de Manaví A pesar de que han pasado ocho años, Pedernales no solo es una ciudad que todavía guarda cicatrices del terremoto Bahía de Caraques también las tiene Harta gente salieron de Bahía, se fueron al interior Bahía es poquita, contada las personas que estamos aquí No hay para reactivarse ¿Qué pasó con el dinero recaudado para reparar los daños del terremoto? Es la interrogante que se hacen miles de personas que viven en estos puntos de Manaví Una roca de grandes proporciones en la vía al volcán Cayambe pone en riesgo a los conductores Las autoridades afirman que la presencia de la roca no ha causado accidentes y está correctamente señalizada Sin embargo en mayo procederán con su corte o destrucción Dos millones trescientos mil dólares es lo que le costó a la prefectura de Pichincha A doquinar esta vía que conecta con el volcán Cayambe Sin embargo tras dos meses de su entrega oficial ya reportan novedades como esta Conductores se preguntan por qué continúan piedras de estas proporciones en medio de la calle Sí, sí afecta mucho ¿Y usted para pasar qué tuvo que hacer? En sí, tuve que salirme hacia la otra vía, digamos en este caso Casi llegué hasta la mitad de la vía Y bueno, por lo que hay los ojitos de buey que alumbran en la noche, si no, no se vería Ni con lo que está pintada creo que deberían cortarla o rebajarle un poco Inaugurada en febrero de los 7.3 kilómetros de ruta Esta es la única piedra de grandes proporciones que se divisa en el camino Conductores hacen maniobras para evitar toparse con la punta de esta roca Que desde la cuneta mide poco más de metro y medio En una calle angosta de dos carriles que mide alrededor de 6 metros Richard Tapia, gerente de la empresa pública Hidroequinoxio A cargo de este proyecto afirma que la destrucción de esta roca No se realizó pues cerca de este kilómetro existía un valle de venados Y decidieron no afectar a la naturaleza en la zona Porque esta roca es una roca consolidada muy 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 dura de cortar Incluso intentamos para no hacer mucha bulla con las excavadoras Y se rompieron las uñas de las excavadoras Nosotros tomamos la decisión de suspender ese método mecánico Y programar para cortarla con métodos manuales preferiblemente Pero esto a decir de Tapia no ha representado aún ningún tipo de accidente de tránsito De hecho la vía está constituida por grandes rompes de velocidades Para que la gente destruya la velocidad en toda la vía Por ello según un cronograma establecido por la empresa pública Se utilizarán métodos manuales para la destrucción de la roca en mayo